¿Qué es lo que me parece? ¿Está andando? ¿No crees que porno? A ver, ¿qué bonito es flor? ¿No crees que bonita? ¿Qué bonito es flor? ¿No? Esa es que dure hacia arriba. ¿Se deja? Aquí es una altura, ¿no? Y ese es una altura a una de las mamás, ¿no? Esa es una altura a una de las mamás, así que... Más información www.más.org Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com